Miren, comentarles que el pasado sábado por la noche fue localizado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino en el interior de una pick-up de reciente modelo, esto a la altura del kilómetro 16 de la carretera que conduce de Chihuahua a Ciudad Cuauhtémoc. Estaba esta pick-up, fue localizada a un lado de la carretera. En un principio hubo una confusión con el nombre, se atribuía que la identidad pertenecía a una persona conocida en el ámbito del boxeo, sin embargo, afortunadamente se aclaró, se logró la identidad toda vez que la víctima del delito de homicidio traía entre sus pertenencias una credencial de elector la cual refería su identidad con el nombre de Daniel Quesada Ponce León, de 36 años de edad. Este tenía su domicilio en lo que viene siendo la colonia Labor de Terrazas, o elegido Labor de Terrazas. Es un hecho que constituye el delito de homicidio, se están llevando a cabo las investigaciones con la finalidad de poder establecer quién o quiénes son los responsables de este crimen.